No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cerca a mí Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida No quiero morir Si mi tristeza en tu sonrisa de niña No puedo decir, si estás mal puede que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero Que en esta vida ya no quiero otros besos Que en esta vida ya no quiero otros besos Que en esta vida ya no quiero otros besos Y que tú eres mi vida Y que tú eres mi vida Y voy a faltar mi alma y mi verdad Ver tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Y ver de alegría quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Y que tú eres la suerte de mi vida